Higróforus hipotejus es un higróforo totalmente inconfundible. Como cualquier higróforo, tiene que tener las láminas separadas, bastante... muy decurrentes normalmente, como vemos aquí, y siempre tienen estas mismas formas, bastante embudados normalmente, bueno, unos más que otros. Y este es inconfundible, ¿por qué? Porque el higróforus hipotejus tiene las láminas de color amarillo. Es el único higróforus de láminas y pie de color amarillento, amarillo. Las láminas sobre todo muy amarillas y el pie un poco amarillento. Eso lo separan de cualquier otro higróforus. Un higróforo siempre suele ser de un tamaño pequeñito, aunque a veces se hace bastante grande, a veces. Pero lo normal es este tamaño medio. Láminas amarillo, es viscosillo, como casi todos los higróforos por arriba. Y quería aprender a identificar lo que es eso, fijarse en las láminas de currentes de este higróforo. Así le separamos, y amarillas, perdón, amarillas. Nos separan de cualquier otro. Si quieres saber más de Z, sigue mi canal.